Música Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial que corresponde a la fecha de hoy, 4 de agosto del 2016. Recuerden, amigos, que estamos en el Deseño de Acción para la Seguridad Vial Mundial y, por supuesto, en el año de la consolidación del Mar del Grau, no que es conveniente recordar, amigos, en función a lo que tenemos, no que priorizar en el ámbito de la seguridad vial. Deseño de Acción para la Seguridad Vial. Vamos a abordar, amigos, en esta primera introducción del programa, una entrevista que se dio esta mañana con el director regional de Educación respecto, amigos, de qué se está haciendo. Sabemos y entendemos que el tema de los accidentes de tránsito, lamentablemente, sus causas, involucra mucho el pilar, digamos, el pilar base, que es la educación. Cambiar de actitud, porque con lo que tenemos en las vías como profesionales volante, no por más recursos que se pueda invertir, obviamente esto puede dar resultados a largo aliento o a corto aliento, pero tenemos que priorizar, de todas maneras, en la formación, en la educación de los niveles básicos, no de los centros educativos. Enseñar seguridad vial a nuestros niños. Es importante que haya políticas públicas, a pesar que estamos revisando y hay normatividad que evidencia, amigos, que lamentablemente, las autoridades encargadas de educación no están cumpliendo con su función. Es en ese sentido que hemos buscado la posibilidad de conversar con el titular de la Dirección Regional de Educación para preguntarle qué se está desarrollando en función a la racha de accidentes de tránsito en nuestra ciudad. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esos indicadores? ¿Cuáles son los efectos, amigos, negativos? ¿No? Que se presente en la capacitación a los docentes. ¿Se ha realizado campaña de sensibilización? Estamos próximos al retorno de todo el estudiantado escolar a las aulas y obviamente esto convoca nuestra atención porque, como lo hemos manifestado en múltiples oportunidades, el inicio de las labores escolares, no en abril, marzo, la tasa de accidentalidad con nuestros niños vulnerables a estos siniestros crece. De igual manera, el retorno de la segunda etapa de vacaciones también, lamentablemente, provoca accidentes de tránsito. ¿Qué se está haciendo? Hay que antelarnos a este problema y eso es lo que hemos sugerido al titular de esta dirección con la intención de buscar soluciones a largo aliento como es la educación y la formación integral de nuestros niños. Solamente para citar un ejemplo, ahora que existe el curso de medio ambiente en las instituciones educativas y es un curso obligatorio, nuestros niños aprenden a cuidar nuestro medio ambiente, a preservar nuestro medio ambiente. Es por eso en las campañas que se han desarrollado en la ciudad por el día medio ambiente, había masiva concurrencia al estudiantado escolar. Pero a pesar de que tenemos una ley que también debe incorporarse en los tópicos de educación, el curso de seguridad vial de manera obligatoria no se establece. Y eso definitivamente es, bueno, retroceder frente a lo que se quiere hacer en proyectarnos a tener futuros ciudadanos no solamente de calidad sino de alta responsabilidad en el tema de la seguridad vial. Nos vamos rápidamente con la entrevista con el titular de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional con la intención de abordar el tema de la racha de accidente de tránsito en nuestra ciudad. Veamos, escuchemos. Ahora justamente teniendo lamentablemente una racha de accidente de tránsito y los más vulnerables son nuestros niños. Bueno, sí pues lamentamos que en nuestra región del Cusco existan accidentes en distintas partes de nuestra región. En todo caso nosotros como sector de educación vamos a ponderar bastante estos temas en los contenidos temáticos, principalmente en la área de personal social para que los docentes a su vez repliquen a los niños el cuidado que debemos de tener al momento de viajar, al momento de movilizarnos de una ciudad a otra. En todo caso manifestar a la sociedad en general que si queremos un cambio en los niños primero los adultos debemos de cambiar. Los accidentes lamentablemente no se han producido por errores mecánicos en la gran mayoría de los casos han sido errores, yo diría horrores humanos. En ese sentido, ¿qué está haciendo la entidad que usted preside respecto a, como dice, generar una cultura vial en los docentes? Sí, precisamente el día de mañana tenemos reunión con los nuevos directores de UGELS y vamos a tocar dos temas importantes. Primero esta racha de accidentes, cómo evitarlas, las formas de repente evitarlas y luego los incendios que está habiendo dentro de nuestra naturaleza, en el campo principalmente. Es distinto la quema al incendio. Estos dos aspectos se van a tomar muy en cuenta. Ahora vamos a objetivizar temas, contenidos temáticos, de tal manera de que se transmita a los niños y ellos a su vez a la sociedad en general. En otras oportunidades se organiza el curso de capacitación a los docentes. ¿Va a continuar con esa temática ahora que usted habla de la formación del alumno? Sí, definitivamente los contenidos temáticos en las capacitaciones que va a haber por el Ministerio de Educación ahora que el nuevo ministerio o el ministerio presidido por el ministro en áreas a la continuidad están enviando funcionarios y nosotros vamos a peticionar a nivel de la Dirección Regional de Educación que se incluyen estos dos temas, el tema de incendios forestales y el tema de la racha de accidentes que lamentablemente enluta a muchas familias y afecta principalmente a los niños. Finalmente, su llamado a atención, los padres de familia, los docentes, ustedes como autoridades tenemos que hacer algo para evitar o minimizar sus afectos de los accidentes. Sí, bueno, efectivamente, principalmente llamar la atención a la Policía Nacional del Perú para que cumplan con cabalidad el control, el control efectivo de los choferes, el control del tiempo de manejo que ellos tienen, la velocidad que imprimen y de igual manera el recojo de pasajeros en cualquier lugar. Muchas veces se han producido estos accidentes porque hasta en curvas estos señores saben recoger, viene un carro por detrás o por delante y llegan estas colisiones lamentables. Entonces, la sociedad en general también cuando sube a los micros de transporte tiene que peticionar el control en el manejo, en la velocidad y la seriedad que los conductores deben de poner en este aspecto porque están llevando vidas humanas. Muy bien, como ha manifestado el Director Regional de Educación, Pilar, importante el desarrollo de una sociedad, ¿en base a qué? ¿Por qué? No solamente a conductas adecuadas para poder utilizar las vías públicas hablando de educación y seguridad vial. No estas conductas, voltear en curva, utilizar, bueno, de manera inadecuada las vías públicas significa educación y esto se tiene que formar desde, no, las bases iniciales para tener mejores ciudadanos, sobre todo responsables. Esperemos, vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Hablado de capacitación a los docentes del sector de educación, vamos a ser muy minuciosos en hacer el seguimiento porque no solamente podemos ofertar frente a un problema mediático como es la seguridad vial, la falta de cultura vial en nuestra región y sus efectos en los accidentes de tránsito para poder tener un ofrecimiento. Pero tenemos que ir sólidamente proponiendo, no, acciones inmediatas y esto tiene que ver mucho con voluntad política de las autoridades. Amigos, nos vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa vamos a hablar del tema de las calles, de la señalización, de los semáforos, de los paraeros que están instalando en diferentes puntos de nuestra ciudad, no, con, bueno, una herramienta técnica que definitivamente esperemos que nos ayude a dar solución a estos conflictos que se han generado en estos últimos días de los semáforos, la mala señalización y algunos datos que estamos recogiendo a través de las redes sociales como sugerencia de ustedes, nuestros amigos televidentes, asidos, radioescuchas de nuestras diferentes plataformas de información como es la hora del transporte y la seguridad vial. Nos vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con el programa. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad Ben Autodesa, precios imbatibles, acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Cerán y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K-27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diésel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de Autodesa. Avenida Arcilaso, 511. Panadero Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autodesa. Precios imbatibles. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte, Tupac Camaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro. 2230-00. Afiliación completamente gratis. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día. Acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono 256987, RPC 965-737290, RPM, asterisco 278666. GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta, marca Bandera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones, JMC, Esino Track, Andes Motor, vehículos con garantía postventa, repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Huaybubo Pata, 1717, One Chat, teléfono 263196. Andes Motor y Motor Mundo, garantía, economía y máximo rendimiento. ¿Sabías que oponer resistencia y agredir a un policía durante una intervención vehicular es motivo suficiente para que la autoridad haga del uso de la fuerza? Así es, según el decreto legislativo 1186, la policía puede utilizar técnicas para controlar, reducir e inmovilizar al ciudadano que agrede físicamente a un agente en el ejercicio de sus funciones. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3, y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. Hermanos Cusqueyos, a partir del 1 de julio, de conformidad al decreto de Alcaldía 004 del año 2002, no podrán ingresar los vehículos modelo Tico para servicio de taxi al centro histórico por ser área restringida en las siguientes calles y avenidas. Tigre, Arones, Nueva Baja, Tordo, Unión, Tres Cruces de Oro, Belén, Centenario, Matará, San Miguel, Avenida Garcilaso, Avenida Tullumayo, Nibajpampa Grande, Coyacalle, Los Cusqueños. Cusqueños, merecemos un ambiente saludable, hagamos respetar nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Cusco, ciudad de todos. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Saudía Vial del Perú. Y esperemos que el programa concite en el interés de todos ustedes, amigos televidentes, porque hemos convocado a una entrevista al responsable del tema de señalización de nuestra ciudad. Todo lo que tiene que ver con dispositivo de señalización no está encargado de la subgerencia de tránsito de la Comuna Provincial del Cusco, a cargo del ingeniero Oscar Marmadillo. Que hasta el momento no lo diga, seguramente es por el intenso tráfico que hay en la ciudad, generado por sus semáforos o por la señalización, en algunos casos lamentablemente deficiente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Le damos una mirada, amigos. Hemos traído documentos que nos van a permitir hablar de manera técnica sobre el tema de la señalización en la ciudad. Muchas veces, a través de este programa, hemos sido coherentes en dar información respecto al lenguaje vial. El lenguaje vial es la decodificación de ese mensaje que tiene la regla de tránsito, la señalización en general, lo que debe ser decodificada por el conductor, por quien está al gobierno de una unidad vehicular, para poder circular con seguridad en una vía pública. Y eso significa entender no solamente lo que nos dice la vía, sino interpretarla y obedecerla. Así, amigos, tenemos una relación, digamos, de emisor, mensaje y receptor respecto al código de tránsito que hemos generado. Vemos en las vías públicas que evidentemente tenemos señalización que ha sido establecida. Bueno, esta señalización nos permite que no se borre. No hemos, nosotros, no a través de este medio de comunicación, no alcanzado esta propuesta a las anteriores gestiones con la intención de que se coloquen dispositivos o se señalice o se coloque esta disposición, ¿no?, para que no se borre, porque muchas veces no se utiliza la pintura de tráfico, que puede tener una duración, ¿no?, porque es pintura especializada para pavimento, que dura, ¿no?, entre seis a un año, ¿no?, sin tener ningún tipo de inconveniente. Pero en la realidad, amigos, se pinta una vía y a la semana, al mes, ya presente deterioro, ¿no? No sabemos, y eso esperemos, que las autoridades nos puedan ayudar, que si realmente se está utilizando pintura de tráfico o simplemente cualquier pintura que no corresponde al tema del tránsito. Vemos en el centro de la ciudad, efectivamente, hay un ánimo de señalizar, no de manera conveniente. Es más, podríamos adelantarnos que en algunos casos hay excesiva señalización, porque ¿qué es lo que ocurre? Si no utilizamos un manual seguido a las normas, vamos a llenar de normas y señales de tránsito que en vez de canalizar una buena práctica en la conducción, lamentablemente, como vemos, ¿no?, tenemos señal reguladora, tenemos información, tenemos preventiva en un solo pórtico, lo cual complica la situación, y para eso es necesario no improvisar en materia de transporte, no improvisar en materia de ingeniería de tránsito y de tráfico, que obviamente tienen ya estos elementos a través de manuales. En ese sentido, hablar, amigos, de un uso correcto de las vías públicas, también tenemos que hablar de un uso correcto de la instalación de estos dispositivos de seguridad vial llamados como señalización, que para poder entender existe señalización vertical, horizontal, que nosotros, los conductores, los que tenemos una licencia de conducir, y en realidad todos los ciudadanos deben saber decodificar. De eso se trata el programa, vamos a hablar ampliamente, ya está con nosotros el funcionario de la gerencia de tránsito, encargado de la subgerencia antes indicada para poder absorber las consultas. Y yo me permito, amigos, invitar a todos ustedes para poder utilizar el 26-2630 y dar algún comentario respecto a cómo está la ciudad, cómo están los paraderos, cómo está la señalización, cómo está el tránsito, y si se están realmente obedeciendo a estos argumentos técnicos como los manuales, para poder efectivamente realizar una señalización acorde a una ciudad tan importante como la nuestra. Por ejemplo, vamos a citar el artículo 106 del Código de Tránsito, Decreto Supremo 0016-2009, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La autoridad municipal está obligada a determinar y autorizar la instalación de paraderos en las rutas establecidas para el transporte público regular, urbano e interurbano y pasajeros. Una vez instalado o demarcado los paraderos conforme estrictamente al manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, se procederá a sancionar con la infracción pertinente a los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público regular, urbano y pasajeros. El uso de los paraderos debe realizarse utilizando el carril derecho de la vía en el sentido de circulación a no menos de 20 centímetros del borde de la acera. El paraderos, dejando entre vehículos un espacio no inferior a 50 centímetros como corresponde en el manual. De esto vamos a tratar, vamos a abordar específicamente, amigos con la intención, obviamente, de despejar las dudas que ustedes tienen. ¿Quién es la autoridad correspondiente? ¿Quién coloca la señalización? ¿De quién depende el óptimo funcionamiento de los semáforos? Los paraderos, el tema de los cruceros peatonales. Todo esto, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y estamos de retorno con la entrevista con el ingeniero Oscar Marmadillo, el subgerente de tránsito del gobierno municipal. Nos vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven Autodiza, precios imbatibles. Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatsback versión 2016. Nuevo Cerato 2016. Doble 8-back. Aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la sub más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diésel, intercooler. Nuevo Sorento 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de Autodiza. Avenida Arcilaso 511. Paradero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autodiza. Precios imbatibles. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios. Deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, expinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo Taxista, se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Amigo Transportista. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono 25-69-87. RPC 965-7372-90. RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo. Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016, lanza la super oferta. Marca Bandera. Camionetas Magindra. En diferentes presentaciones. Automóviles económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants. Especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones. JMC. Y Sino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía post-venta. Repuestos garantizados. Precio de oferta. Y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata 1717. 717. Huanchac. Teléfono. 26-3196. Andes Motor y Motor Mundo. Garantía, economía y máximo rendimiento. ¿Sabías que? Oponer resistencia y agredir a un policía durante una intervención vehicular. ¿Es motivo suficiente para que la autoridad haga del uso de la fuerza? Así es. Según el decreto legislativo 1186, la policía puede utilizar técnicas para controlar, reducir e inmovilizar al ciudadano que agrede físicamente a un agente en el ejercicio de sus funciones. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3 y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. Hermanos Cusqueyos, a partir del 1 de julio, de conformidad al decreto de Alcaldía 004 del año 2002, no podrán ingresar los vehículos modelo Tico para servicio de taxi al centro histórico por ser área restringida en las siguientes calles y avenidas. Cusco, Ciudad de Todos. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Hoy nosotros continuamos con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial y estamos ya con el ingeniero Oscar Marmadillo, el subgerente de tránsito. Le vamos a dar la bienvenida, ingeniero. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Aquí dispuesto a poder trabajar y a responder algunas consultas que tenga nuestra población. Perfecto. Primero indicando, ¿cuál es el campo de acción de su subgerencia en este caso en el desarrollo de la señalización en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que ustedes ven por conveniente dentro de la ciudad en el tema de señalización? Bien, la subgerencia de circulación de tránsito está encargada de lo que es la semáforización y el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de nuestra ciudad. Horizontal y vertical. O sea, todo lo que es señalética le corresponde como competencia a usted. Así es. Y semáforos. Así es. El tema de los paraderos. El tema de los paraderos, la ubicación, la determinación de la ubicación corresponde a la subgerencia de regulación y el mantenimiento y todo el tema corresponde, está concesionado a dos empresas, que es FIG y LAO. Netamente el paradero, la provincial, no lo administra, no lo ve. Hay dos empresas que tienen esta concesión, tengo entendido que es por 10 años, y ellos netamente se encargan del mantenimiento, la reparación y modificación en ese entender. Bueno, acá, inmediatamente se nos viene, si nos ocurre, si tenemos problemas en el tema de los paraderos, entonces no sería responsabilidad directa de ustedes, sino esos concesionarios que no están cumpliendo debidamente con la función encargada. Así es, efectivamente. La responsable del área, tenemos una arquitecta de señalización, ha hecho las inspecciones debidas del caso y hemos mandado sendas cartas notariales a una de las empresas que actualmente incumple en todo, en el mantenimiento, en la limpieza, en la ubicación, en la iluminación de los paraderos. Hay dos empresas, es una empresa aislado, la que está incumpliendo en gran mayoría, hemos mandado ya cuatro cartas notariales que a la fecha no han contestado ninguno, ya tiene conocimiento procuraduría para que se puedan tomar las acciones legales del caso. Perfectamente. Nos vamos con imágenes de la instalación del paradero a la altura de la caja municipal en la avenida La Cultura, sector Emanuel Prado. Primero lo que se hace es colocar, digamos, la señalización de paradero y luego, fíjense, se está operando, las unidades de transporte público están operando, pero siguen continuando con los trabajos, exponiendo el riesgo de un accidente de tránsito. ¿Eso está bien para usted? No, efectivamente que no. Hemos conversado con los transportistas y se les ha notificado a ellos para que puedan, hasta terminar los trabajos, parar en el paradero anterior. En todo caso, ¿quién ha dispuesto que, mientras tanto, porque hemos visto inspectores, estén custodiando, ¿no?, o estén tratando de poder, bueno, direccionar a que estos paraderos funcionen sin haber sido concluidos en su infraestructura? Sí, bueno, se ha hecho la abertura del caso el día, desde ayer por la mañana, para que las empresas empiecen ya a estacionar, bueno, a pararse en este paradero, pero hemos determinado, pues, que también el ancho vial nos faltaba ampliar. Hemos determinado eso y automáticamente se han notificado a las empresas para que, hasta terminar los trabajos, se ubiquen en el paradero anterior. ¿Estos chalecos que tienen, bueno, la identificación del municipio, son los que están utilizando los concesionarios? No, 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 esto es un trabajo de mantenimiento de vía. A ver, entiendame, entiendame algo, ahí tenemos una caseta de paradero, el mantenimiento de la caseta y todo eso corresponde, y fije, esto es personal de la municipalidad que viene trabajando porque es un mantenimiento de vía que hay que intervenir para trabajar. Claro, cierto, cierto. Esto lo hace la municipalidad a través de la subgerencia de obras. Bueno, entonces, está quedando claro que acá el problema es bastante complicado, de sobre todo responsabilidad, correcto. O sea, estas empresas no cumplen, por eso los paraderos, los vemos a lo largo de toda la ciudad, los paraderos autorizados, totalmente abandonados. Así es. Están rotos, no tienen iluminación. Entonces, ¿para qué concesionamos a una empresa que no está cumpliendo? ¿Hay algún mecanismo de poder dejar sin efecto esa concesión viendo que no hay cumplimiento? Efectivamente, nosotros hemos revisado este convenio que se ha firmado justamente en el 2014, tengo entendido por 10 años. Esta es la gestión del señor Luis García Flores. Creo que sí. Luis Flores García, perdón. La gestión anterior, la gestión anterior. Nos ha dejado con estas dos empresas, las cuales pues justo en el 2014 han firmado estos convenios por un periodo de 10 años y una de ellas es la que viene incumpliendo actualmente. La otra empresa viene trabajando coordinadamente con nosotros, haciéndole el mantenimiento, el chequeo, trabajando coordinadamente. No tenemos ningún inconveniente. ¿Cuál, desde su punto de vista, ustedes como municipalidad, no? Si bien es cierto, acaba de manifestar que regulación, y eso imagino por el proceso de licitación, se han establecido ya los paraeros, ¿no? Los paraeros ya están establecidos. Pero si hay una modificación del paraero, como en este caso, ¿cuál es el trámite? ¿Quién es, digamos, el gestor para poder modificar un paraero? ¿Bajo qué, digamos, dispositivos normativos se puede hacer esta modificación? A ver, esto obedece, esta modificación en especial, obedece a un tema de una implementación de ola verde que hemos trabajado. La Gerencia de Tránsito ha implementado una ola verde desde Santa Úrsula hasta el Hospital de la Comunidad. Claro, para que se pueda entender, ola verde, ¿en qué consiste y cuál es el beneficio para el peatón y el conductor? Ya, ya. El flujo que va a tener una velocidad constante de un punto A a un punto B. Eso es ola verde técnicamente, ¿no? Claro. Y hablando... Para poder... Para poder entender, es que un vehículo apenas cruce un semáforo, va a poder desplazarse continuamente hasta poder, para que no le toquen ciclos semafóricos en rojo y llegar a un punto B, ¿no? Claro. Obviamente, el tema de la ola verde se establece en todo el mundo. Así es. Es una tendencia para poder mejorar, digamos, la circulación de las unidades vehiculares y no, como usted dice, que no nos agarren cada semáforo. Así es. El rojo. Así es. En ese entender... ¿Qué parámetros se toman para que esto funcione? Claro, permítame explicarle. Nosotros hemos hecho una evaluación. Primero, se ha hecho un sistema de conectividad de los semáforos, desde Santa Úrsula hasta la UNSAC. Todos los semáforos están conectados, se sincronizan, conversan entre ellos. Y hemos programado tres olas verdes. Una en el horario de la mañana, de 7 y 5 a 8 de la mañana. En el horario de subida, o la verde de subida le llamamos, o la verde de bajada. Desde la 1 y 5 hasta las 2 y cuarto de la tarde. Y en las noches, de 7 a 8 de la noche. De bajada también, por la demanda de flujo que nosotros técnicamente hemos determinado. En ese entender, los semáforos sincronizados con su desfase respectivo y no funcionaba la ola verde. Nuevamente, hacer la evaluación. En una evaluación que hemos hecho, la avenida Cultura, en ambos carriles, tiene tres carriles de flujo. Uno de ellos, hemos determinado que las empresas de transporte en hora punta se aglomeran. Lo que mata a dos carriles. Así es. Y el otro factor muy importante con el cual venimos trabajando con carácter técnico, es que todos quieren girar a la izquierda. La avenida Cultura tenía sendas aberturas para girar en U. Porque un vehículo menor quiere girar en U, hace una cola, oiga usted, donde perjudica al resto de vehículos y tanto también al transporte urbano. Nuestro carácter de trabajo aquí es velar por el transporte urbano porque a través de él se traslada a la población, señor periodista. Esa es nuestra preocupación. Entonces, en esta determinación técnica, hemos visto por conveniente cerrar estos giros en U. Hemos conversado con la Policía Nacional de Tránsito en la DIAT y fíjese, estos giros en U son puntos negros. O sea, puntos donde frecuentemente ocurren accidentes de tránsito. Efectivamente. Entonces, por dos temas. Tema técnico para mejorar la circulación y por un tema de seguridad. Por eso es que el primer tramo en la avenida, desde el Hospital Regional, bajando a 15 metros, tenemos una abertura. Que por ahí todos los vehículos en ambos sentidos. Los que bajan quieren girar en U hacia arriba, los que suben quieren girar en U hacia abajo. Un caos y un desorden total que malogra todo un sistema de implementación de Ola Verde. Por ello es que hemos tomado esta determinación. Hablando sobre imágenes, en el tema de Prado, el paradero de Manal Prado, anterior, el que estaba, ahorca otra vez la avenida Cultura y me deja dos carriles. Dos carriles. Ahora, estos que quieren entrar, los que bajan, quieren ingresar por Sacsayhuaman para girar hacia Coyasuyo. Otro. Congestión. Otra congestión. Me deja la avenida Cultura con un carril efectivo. Por eso es que tenemos... ¿Cuál es la velocidad promedio que tiene que tener un conductor para poder hacer funcionar la Ola Verde? Porque esto también está en función a los límites de velocidad. Así es. Mire, en promedio hemos determinado que tranquilamente, de 25 a 30 kilómetros de velocidad en la avenida Cultura... Constante. Constante. Normal va a tener un desplazamiento. Me dejo entender. Promedio, no constante. Promedio. Porque siempre al arrancar el vehículo, encuentra algunos vacíos, empieza a acelerar. Claro, pero en la avenida Cultura, la velocidad promedio, obviamente, no es de 30 kilómetros por hora, porque tenemos hospitales, tenemos universidades, centros, jardines. Entonces, ¿no? Y bueno, la Ola Verde, ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es la determinación que han hecho hasta el momento? Entonces, comentándole, hemos visto que nosotros, la avenida Cultura, un carril efectivo de desplazamiento, solamente un carril, el central. El derecho, por el transporte urbano, y el izquierdo, por los giros permitidos a la izquierda o giros en un. Claro, como dice la norma, la norma es específica, en vías de articulación, señores televidentes, prohibido los giros a la izquierda. Es más, en ninguna parte del mundo se permite el giro a la izquierda. Así es. Solamente el Perú, y no sabemos por qué hay esa determinación en la ciudad. Efectivamente, señor peronista, y gracias por dar reconocimiento a la población. Es que nosotros venimos trabajando en función a la normativa, en función a la norma técnica. Eso es. ¿No? Y, este, hablando estrictamente del paradero de Prado. Entonces, en Prado es un caso especial, porque en ese paradero se congestionan tres vehículos de transporte urbano y la cola tapa a Diagonal Angamos. Y el tráfico que tiene, pues, la población en Diagonal Angamos es debido a ese paradero, porque no tiene cola de tráfico para poder generar espacio. Por ende, hemos trasladado este paradero a la intersección semafórica. ¿Verdad? Hemos instalado ahí un semáforo el año pasado, justamente ya previendo modificar este paradero, que va a permitir que a mí me ha causado indignación a usted no tener actuados inmediatos, debido a que en el paradero de Prado se bajan los peatones y cruzan por el grifo que está, por esa abertura, arriesgando su vida. Me perjudican el tráfico, arriesgan su vida. Entonces, el carácter de la municipalidad es resguardar la vida de la población, mejorar la circulación de tránsito. Ese ha sido el carácter que obedece esta modificación del paradero, que obviamente lo ha determinado la sugerencia de circulación de tránsito, en concordancia a un plan de movilidad que viene articulándose con nosotros. Hay ingenieros trabajando en el rediseño de toda la infraestructura de transporte. Obviamente... Eso significa, ingeniero, perdón que le corte, que hay un proyecto, o hay, digamos, pues, un estudio técnico para poder modificarlos para ello, ¿o sí? Efectivamente, como le digo. Dentro del proyecto está la implementación del sistema de Ola Verde en toda la avenida La Cultura. Entonces, esta modificación del paradero obedece a ese carácter técnico para mejorar la circulación de tránsito. Muy bien. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Y tras la pausa, tenemos el manual de seguridad vial emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde, amigos, dentro del texto dice a las autoridades tratar de liberar el campo de visión cercano a los cruces peatonales, evitando en ellos elementos que obstruyan la visibilidad de los conductores. O sea, un paraero no debe estar en un crucero peatonal. De esto vamos a hablar ampliamente, tras la pausa comercial, en Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. ¡Gracias! Humberto 2016 Doble Akeback Aros de aleación de 17 pulgadas Nuevo Sportage La SUV más vendida en Perú K27 Lo que tu negocio necesita Motor 2500 centímetros cúbicos Turbo Diesel intercooler Nuevo Sorrento 2016 Confianza y tecnología sin límites Gran Carnival Máximo nivel en diseño y tecnología Cuatro filas de asientos Nuevo Soul Diseño futurista Hecho realidad Precios imbatibles Solo en tiendas de autoiza Avenida Arcilaso 511 Panadero Sol de Oro en San Sebastián Parque Industrial y el Real Plaza Autoiza, precios imbatibles Taxi Seguro Cusco 223000 Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche Las 24 horas Los únicos con equipos de alta tecnología De comunicación para una mejor seguridad De nuestros clientes Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto O centro de estudios Deliveries, auxilio mecánico Además, contamos con conductores de relevo El amigo elegido Taxi Seguro Cusco 223000 Tu seguridad en buenas manos Ubícanos en la margen derecha Expinal de la ruta de transporte Tupac Camaru, referencia para Pedro Morro Amigo Taxista, se parte de Taxi Seguro 223000 Afiliación completamente gratis Amigo Transportista El Cusco ya cuenta con una empresa Autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Con GPS homologados Según las normas vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización en tiempo real Las 24 horas del día Acceso ilimitados Vía web Control de paradas a lo largo de la ruta Botón antipánico para emergencias Geocercas para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Teléfono 25-69-87 RPC 965-7372-90 RPM Asterisco 27-86-66 GPS Cusco SAC Garantía Con equipos GPS de calidad A costo de importación Andes Motor y Motor Mundo Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú En este 2016 Lanza la super oferta Marca Bandera Camionetas Magindra En diferentes presentaciones Automóviles Económicos Y de gran rendimiento En la marca Brillance Especiales para la prestación de servicio de taxi Y ejecutivos Línea de camiones JMC Esino Track Andes Motor Vehículos con garantía post-venta Repuestos garantizados Precios de oferta Y con financiamiento inmediato Avenida Huaybubo Pata 1717 Huanchac Teléfono 26-3196 Andes Motor Y Motor Mundo Garantía Economía Y máximo rendimiento ¿Sabías que? Oponer resistencia Y agredir a un policía Durante una intervención vehicular ¿Es motivo suficiente Para que la autoridad Haga del uso de la fuerza? Así es Según el decreto legislativo 11-86 La policía puede utilizar técnicas Para controlar Reducir E inmovilizar Al ciudadano Que agrede Físicamente a un agente En el ejercicio De sus funciones Si crees Que el policía Actuó Arbitrariamente Llama a la línea 18-18 Opción 3 Y denuncia el hecho Colabora con el trabajo De la Policía Nacional Hermanos Cusqueyos A partir del 1 de julio De conformidad al decreto De alcaldía 004 Del año 2002 No podrán ingresar Los vehículos modelo Tico Para servicio de taxi Al centro histórico Por ser área restringida En las siguientes calles Y avenidas Tigre Arones Nueva Baja Tordo Unión Tres Cruces de Oro Belén Centenario Matará San Miguel Avenida Garcilaso Avenida Tullumayo Nibajpampa Grande Coyacalle Los Cusqueños Perecemos un ambiente saludable Hagamos respetar Nuestro patrimonio cultural De la humanidad Cusco Ciudad de todos La ciudad Es de todos Si vas caminando Mira a ambos lados Antes de cruzar Calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda El Instituto de Transporte Y Saudía Vial del Perú Bueno nosotros continuamos Contraportando Abordando amigos El problema del tránsito Intenso Sobre todo en el corredor Más importante En la vía de articulación De la ciudad No que divide a nuestra ciudad En dos Como es la avenida La cultura Y su prolongación Estamos en entrevista Con el ingeniero Oscar Mamadillo Subgerente de tránsito Circulación de tránsito Así es Del gobierno municipal Que pertenece A la gerencia de tránsito Vialidad y transporte Hablando del tema Del manual El manual Que hace muy poco Ha sido incorporado Por el ministerio de transporte Recomienda No hacer paraderos En intersecciones Ni en cruceros peatonales Porque tapa la visibilidad Estos argumentos Se están teniendo en cuenta Para la implementación De los paraderos Claro que sí Claro que sí Por eso estamos evaluando Las distancias mínimas Estamos generando Bahías más amplias ¿Para qué? Para que no pueda obstaculizar La intersección semafórica Ni el crucero peatonal Con ese carácter Venimos trabajando Hemos hecho una evaluación Hay muchos paraderos Que técnicamente Necesitan una intervención A nivel de infraestructura Esto No a nivel de mantenimiento Quiero que la población Entienda eso Para poder modificar Infraestructura Retirar un paradero Trasladarlo Hay que hacer una intervención De infraestructura Y esto obedece A un proyecto De inversión pública Que ya lo hemos elaborado Y estamos trabajando Para hacer una reestructuración Global De toda la avenida cultura Y esto también obedece Amigos A que estos paraderos Han sido diseñados Para las combis ¿No? O sea Ahora hay que entender Que esto Tiene que tener una evolución Ahora tenemos Vehículos de la categoría M3 buses Dos buses Tres buses Ya no hay paraero No era el caso De las combis Que podía ingresar 6, 7 Por el tema del volumen O sea Y hay la necesidad Le pregunto a usted De poder formular Toda una propuesta De inversión Para poder modificar Los paraeros Y no tener estos inconvenientes De inseguridad Y algunos aspectos Que obviamente generan Pues un desorden En la ciudad Efectivamente Al hacernos cargo Del área En esta nueva gestión Hemos determinado Estos inconvenientes Que estos paraderos Como usted menciona Estaban pues diseñados Para el tipo de vehículos Condi ¿Verdad? En ese entender Una problemática Que había en Enaco Tremendo sardinel reducido Donde pues simplemente El transporte urbano No podía ingresar No ingresa Hemos hecho ya La corrección del caso Hemos Con el área de mantenimiento De vías Se ha intervenido Se ha allanado Ya pueden ingresar Estos vehículos Para poder embarcar Y desembarcar Con seguridad A los peatones Hemos hecho Una evaluación integral De todos los paraderos No obedecen A las características Actuales Que tiene el tema De transporte urbano Como es una intervención Global Esto amerita Una inversión pública Y esto hemos trabajado En el perfil respectivo Hemos ingresado A la oficina De estudios y proyectos Y estamos dándole Empuje Pues para que nos puedan Aprobar el presupuesto Y renovar Todo lo que es El sistema de paraderos Por supuesto Estamos viendo En imágenes Algunos planos Esto obedece A los estudios previos Que han desarrollado Ustedes Para poder Incorporar O planificar Esto que Acá de mencionar Efectivamente Y quiero mencionar Justamente Este es un punto polémico Que he tenido Algunas llamadas Y visitas A la oficina Donde La población Yo los invito Para poder conversar Y explicarles El por qué obedece Toda esta intervención técnica Que venimos trabajando En tránsito Acá tenemos Que dice Cierre de vía En Esto es la avenida Cultura Para entrar A la calle Tampo Guaxo Según DIAT Punto negro Es decir Punto donde se ocasiona Accidentes de tránsito Según circulación De tránsito Un punto negativo Para la velocidad media ¿Qué quiere decir? Un tema en conflicto Mucha congestión vehicular Un vehículo Un vehículo Liviano O una moto Que quiere ingresar A Tampo Guaxo Por ese punto Que representa El 2 a 5% Del flujo global Me perjudica Toda una circulación Señor periodista De un carril de bajada De tres carriles Esta que le mete Cabo al primer carril El otro ya le tuvo Toda esa circulación O sea Limita la capacidad Vial de tránsito Limita el flujo El flujo vehicular Así es Me reduce hasta cero Para que pueda ingresar Un vehículo Solamente un vehículo A la calle Tampo Guaxo Señor Como hemos cerrado Esta calle Tienen por donde hacerlo Por Diagonal Angamos Anteriormente De subida El carril de subida En Manuel Prado Tenía tres carriles Actualmente Tiene cuatro Dos que le permiten Girar a Diagonal Angamos Y dos para irse De frente A la avenida Cultura Por ende Tiene opción Si tiene opción El señor conductor Para poder girar Ahí está Para poder girar Hacia Diagonal Angamos Y dirigirse Hacia avenida Los Incas Y llega a la calle Tampo Guaxo En menos de un minuto Yo creo que Por ese cierre de vía Que mejora la circulación A toda una ciudad ¿No? Y ese conductor Tiene que pues Invertir un minuto Por la seguridad De todos Y la circulación Del tránsito ¿No? Acá tenemos otro cierre Que es a la altura Es el primer cierre Que tenemos ¿No? Colegio médico Así es El colegio médico Fíjense A menos de 15 metros Una abertura Entonces ¿Qué pasa? Todos los vehículos ¿Esto podría obedecer A un mal diseño De la vía? Que ahora están ustedes ¿No? Mejorando Para poder Articular mejor la ciudad Efectivamente Un mal diseño Y un mal cumplimiento De la norma Como usted ya lo ha mencionado Está prohibido Los giros a la izquierda En avenidas principales Como esta Totalmente Simplemente que venimos Y es utilizar El código de tránsito Que es evidente Efectivamente Y aparte Algo que nosotros Poderosamente Nos llama la atención Y venimos trabajando en ello Es que por gracias A estos giros Este señor periodista Es que la población cruza Los peatones Arriesgan su vida Si no tuviera yo Estos giros Estas aberturas Oiga usted Evitaría los accidentes De tránsito El peatón estaría obligado Sí o sí A utilizar la intersección Semafórica Por supuesto Y el crucero peatonal Por supuesto Y otro problema Toda la avenida La cultura Lo tenemos como estacionamiento Donde la ley Obviamente ya la norma Prevé Que está prohibido En una vía de articulación Tener estacionamiento Entonces ahí usted Ahí usted también está Limitando la capacidad De flujo vehicular O sea ¿Qué hacer con esto? Efectivamente En el carril derecho Llegados a las vías Nuestro problema Era el transporte urbano Los paraderos de transporte urbano Y el estacionamiento En ese entender Con el comandante Valdía De la policía de tránsito Se vienen efectuando operativos De tal forma De erradicar este transporte Es más Comentar ya La población La gerencia de tránsito Está implementando Este sistema de cepos Porque lo único Que ahorita A los conductores Le tienen miedo Es a la grúa En ese entender Hemos implementado Hemos hecho la adquisición De cepos Inmovilizadores vehiculares De tal forma Que en toda la avenida Cultura No es necesario Que venga la grúa Vamos a colocar Estos dispositivos Con una sanción De 50 o 80 soles Que lo está determinando El área tributaria De tal forma De poner orden En nuestra ciudad Eso necesitan Nuestros conductores Orden señor Cualquier programa Que se quiera realizar En una ciudad Y usted lo entenderá Necesita un alto impacto De comunicación Para que no genere Un efecto negativo Así es Y así es que Lo vamos a invitar En los próximos programas Para que nos ponga En evidencia Realmente lo que está Haciendo la gestión Municipal Con la intención De mejorar El tema de la seguridad Vial Es nuestra preocupación Realmente estamos Preocupados Quien instala Los reductores de velocidad Estas tachas Que no se deben utilizar Coordinan ustedes Con los municipios Distritales Porque hay una Suerte de siembra De rompemuebles Y no están tomando En cuenta Estos reductores de velocidad Que están específicamente En la norma Efectivamente a las municipales Distritales Se les ha permitido Un oficio En el cual Toda implementación En señalización Tema de jivas Y sentido de vías Es competencia De la provincial Y si ya he notificado Tanto a la municipalidad De San Sebastián Normalmente en San Sebastián Hemos encontrado Que utilizan Estas tachas Como reductores de velocidad Lo cual está permitido En contra la norma Muy bien Muchas gracias Por su participación Ingeniero Y gustoso Por supuesto De poder Despejar esas dudas El tema de los paraderos Su mantenimiento No corresponde Directamente a la municipalidad Está concesionado Eso nosotros No lo sabíamos No para poder Expresar amigos O poder finalmente Hacer prevalecer Nuestro derecho De denuncia Frente a estos Concesionarios Que no están cumpliendo Muchas gracias Sí, bueno Para acotar Finalmente Quiero que la población Todo impacto Todo cambio Obviamente que crea Cierta reacción De la población Entiendo Y quiero hacer Cita de algo Muy importante El óvalo libertadores El 2014 Inicios de 2015 ¿Cómo era el óvalo libertadores? Todo un caos El que venía De la vía expresa Quería ingresar Hacia Velasco Astete Bloqueaba Los que salían De la Velasco Astete Los que bajaban Por el carril central De la 28 de julio Querían doblar A la Velasco Astete Bloqueaban Tres carriles De circulación Y no se salió A utilizar este óvalo Efectivamente Hemos puesto orden Un mes y medio Peleando con el conductor Crítica tras crítica Cuestión tras cuestión ¿Y qué hemos tenido? Ahora que es el óvalo libertadores Hemos mejorado La circulación Ha tomado su tiempo Y efectivamente Yo quiero que la población Entienda Este carácter técnico Que viene implementando La municipalidad del Cusco Es netamente por mejorar La circulación del tránsito Por salvar vidas Señor periodista Y vamos a ser firmes En esa determinación Muchas gracias por su participación Hemos llegado a la parte final Del programa Mañana amigos No se pierdan Una emisión más De Transportando Que vamos a absorber Algunas interrogantes Y algunas denuncias Que ustedes hacen A través de las redes sociales Y a través de este medio De comunicación Parte final Nos vamos Hasta mañana Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video